Música Bueno pues tuvimos mucha participación de población en situación de discapacidad Contamos con los tres grupos que las tres asociaciones que pertenecen en el municipio Y tuvimos mucha acogida y mucho acompañamiento por parte de otras instituciones como la Casa de la Cultura Bueno y mañana que nos espera Mañana nos espera una brigada de salud y un carrusel deportivo en el parque que queda al frente de la alcaldía municipal Ahí estaremos pues Bueno muchas gracias Oscar muy buenas tardes yo le agradezco mucho a ustedes hombre que mantienen pendiente de nosotros Gracias a ustedes y a este hermoso canal Nosotros terminamos ahora el día de hoy con una misa Terminamos el desfile gracias a Dios con todas las asociaciones Con más de 300 discapacitados Lástima que todos los otros no pudieron participar Pero está muy bien Oscar muchas gracias a ustedes Hoy vamos a estar toda la semana pendientes de esta programación de la esperanza y la superación Yo le agradezco mañana estamos con la salud pública Que invitamos a toda la comunidad mañana Todos los descapacitados Y aquellos que tengan los padres Los hermanos que lo puedan ayudar a traerlos También tienen salud para ellos Y tenemos juegos de mesa Juegos de mesa que parqué Dominó ajedrez Bueno buenas tardes para todos damas y caballeros Y comunidad Y en especial a mi población en situación de discapacidad Mis compañeros La que yo La corporación que represento es Cordisport Corporación Discapacitados Porteños Que representa lo que es el amor El respeto El trabajo La humildad La solidaridad Y solidaridad Y tolerancia Para toda la población vulnerable De muy bajos recursos En especial Y también hay Ese control y el desempeño De la organización Que hemos Hemos logrado Conformar Con responsabilidad Esfuerzo Y disciplina En una comunidad Con inteligencia Integración Con solidaridad Y sentido de pertenencia Que abarca El optimismo Y la unión Con mucho respeto Hacia sus integrantes Discapacitados Tele de Río Apoya lo nuestro